Hey muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay directo de Grand Theft Auto V Y bueno chicos, en esta ocasión os presento a otro de los personajes que se encuentran disponibles en este juego Al parecer os he enseñado de momento dos de tres que hay, pero todavía el tercero no me lo he desbloqueado Y podemos ir alternando entre cada uno de ellos Esta sería la casa que tiene nuestro personaje, ya sabéis que no os voy a hacer ningún tipo de spoiler en cuanto a la historia Entonces sencillamente podremos durante los gameplays que vaya a subir, alternar entre un personaje y otro En esta ocasión he cogido el mini y vamos a dar una pequeña vuelta con este nuevo personaje El juego me está encantando, llevo dos días que estoy súper emocionado con él, estoy que no cago Vegetta ha cagado, si ha cagado, vale, pero en plan bonito Entonces como bien digo, estoy simplemente viendo el mapa, explorando un poquito Lo que sería el modo historia prácticamente he tocado lo mínimo, simplemente para desbloquear este nuevo personaje y poco más Así que tengo muchas ganas de seguir descubriendo cosas nuevas y de hecho es lo que os voy a traer en los vídeos que vayáis a ver en mi canal Y a su vez luego en un futuro digamos que haremos misiones secundarias y multijugador online cuando esté disponible Así que vamos a ir a lo siguiente, de hecho con este nuevo personaje podemos hacer varias cosas Como por ejemplo jugar al tenis al parecer que todavía no lo he hecho y lo haremos en el vídeo de hoy Jugar al golf, cosa que tampoco he hecho pero tengo curiosidad Y lo veis, esto sería lo que he estado viendo del mapa Sencillamente lo que he estado haciendo es moverme por el mapa para desbloquear zonas del mapa Y ir descubriendo cosas nuevas, esta zona de aquí todavía no la he mirado Así que vamos a hacerlo en el día de hoy, de hecho estoy viendo aquí teleféricos Y vamos a ir al teleférico y así pues mientras yo os cuento mi vida Vemos el paisaje, vemos el juego y las cosas que nos podremos encontrar por el camino Que bien me explico, de hecho vamos a quitar la capota Que no me gusta la capota como era Como era, no me acuerdo Uy, ¿esto qué es? Ah, vale, sirve a las emisoras, vale Esto de la capota como, ¿cómo se hacía? Ahí estamos Ahí lo llevo al mozo Sí señor, sí señor Ala ¿Qué? No te me pongas en medio macho Joder Venga, vámonos, que me dé el viento en mi pelo En mi precioso pelo de hombre tipo y duro Vamos, que por cierto, a este hombre no tiene barba por defecto Pero yo le he puesto una barbita Le he cortado el pelo que sería lo mínimo Y le he puesto un traje bonito Todo esto lo puedes hacer desde un principio sin ningún tipo de problema Y sin coste demasiado alto, por así decirlo Entonces vamos a ir para allá Luego cambiaremos a nuestro compañero Franklin Que sería el primero con el que jugué Uy, ¿qué ha pasado? Vale, el primero con el que jugué Y que... Uy, ¿esta moto? Espérate, espérate, espérate ¿Estás bien compañero? Adiós, adiós Ostras, ostras Es la primera moto que cojo de este estilo Y ya sabéis que la moto... Oye, ¿se puede poner casco? Si me quedo quieto, ¿se pondrá casco? Quieto Es importantísimo, chicos Que llevéis el casco Y he hecho esto ¡Vámonos! No vayáis haciendo el caballito, eh Tampoco que es malo Venga, pues imagino que en moto En un momento Pues descubro todo el mapa Porque yo soy un motorista fantástico Entonces, como os iba diciendo De verdad que el juego es una pasada Me lo paso muy muy bien Y ayer... Bueno, de hecho, hoy subo... No sé qué ha pasado ahí De hecho, hoy subo un gameplay Precisamente para enseñaros lo que sería Eh... No Sí No, disculpadme Leches, es que he perdido... ¡Uuuh! ¡Eso pasa por Dios! ¡Oh, man! Tranquila, señora Estoy bien, pero no me... No me cabré Ay, señor De acuerdo Que hoy subo un gameplay Porque justo ayer dije Que si llegábamos a 27.777 likes Hoy subiría un gameplay de grande pauto Así que por eso lo traigo hoy Mucha gente dirá Vejita, pero hoy no voy a subir variedad Oye Que si yo digo algo Lo cumplo Y si lo dijiste Y si lo hicisteis así Pues así se queda Es más Si lo conseguimos hoy Mañana también Aunque lo subiré como un vídeo adicional A lo que sería variedad Porque también subiré otro juego de variedad Sea cual sea Digamos que el GTA es un poquito aparte Porque de verdad Que no me cuesta absolutamente nada No sé Que no me cuesta nada grabarlo De hecho Como ahora estoy descubriendo cosas nuevas Pues me viene genial El que... El hacerlo de este modo ¡Uepa! Vale, madre mía Qué control Qué control ¡Uuuh! Sí, señor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Oh! Me llaman el motorista ¡Oh, sí! ¿Te gusta, nena? ¡Uuuh! Y el casco Quiero comprobar Que funciona a la perfección Un accidente Vale, tranquilos El tío huye Voy hacia la moto Es que de noche No me gusta conducir Eh... Ah, vale, sí Por ahí está el objetivo Venga El aeropuerto todavía no lo he encontrado Y tengo curiosidad Vegetta el casco Ya, ya Ahora se lo pondrá el tío Imagino, ¿no? ¿No se lo pone? Vamos a frenar un momento Lo primero El casco Seguridad ante todo Ahí estamos Hombre Y cambiamos de casco ¿Por qué? Porque mi jugador lleva Veinte cascos en el bolsillo Así en mi jugador ¿Sabes? Ay, Michael Tú sí que sabes Aquí a la derecha Uy, este coche Uy, esta gente Las luces Oh, mira Se pueden poner las luces largas y cortas Fijaos Las largas Un ciervo Paramos aquí Ey, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo anda esto? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué? 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 Dios, chaval Eh, 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 eh Que se sabe esquivar Dios Ven, ven Dame 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 Oh, oh, sí Oh, oh Sí Patadita Ahí estamos Ya está, ya está, ya está Eso pasa por parar aquí En el arcen Esto es muy peligroso, chicos Si alguna vez paráis un coche en el arcen Joder, lo mínimo son los triángulos de señalización 100 metros delante, 100 detrás Bueno, 100 detrás es obligatorio El delante no sé exactamente Creo que en 50 delante Vale, chicos El caso que continuamos Estamos cerquita Una gasolinera Lo que sí que me gustaría Que sería un puntazo enorme No sé si se pueden atracar las gasolineras ¿Se pueden atracar las gasolineras? Porque echar gasolina no se puede, ¿no? Vamos a ir mirando cosas No parece Bueno, pues paramos Este es la típica película americana, ¿no? Aquí que llegas a la gasolinera Este se baja a tomarse una Una bebida ¿No? Ya no Ya no se ha Ya no sé Le he cortado, le he cortado el tema Oye, ¿cómo se entra aquí? ¿Por aquí? No sé Es decir ¿La gasolinera no se puede entrar adentro? Este es el supermercado Ah, pues igual no se puede entrar a la gasolinera Aquí hay una puerta ¿No? Vale, la gasolinera no se puede entrar Es que es súper sospechoso ¿En serio hay una gasolinera que no se puede entrar? No sé Me parece extraño, ¿eh? Porque en estos juegos Generalmente cuando ponen cosas de estas Pues igual no se puede O igual es esta en concreto Y otra sí que se podrá De hecho aquí está el coche del encargado de la gasolinera Vegetta, hijo mío Qué imaginación Sí, tal vez sí Pero oye Que ahí está Y aquí no se puede interactuar, ¿no? Oh, sí, sí, sí Venga, nos cogemos Una Coca-Cola Que nunca está de más Ay, qué día, macho Estoy aquí buscando Un poquito el mapa Tengo una brecha en la ceja Vale Ok No sé si esto No sé, varía en algo en concreto Pero bueno Podemos continuar Madre mía Madre mía mi moto Vamos para allá Todo Uy, que está yendo para la otra Es por allí, ¿no? Sí, es por allí Salimos por allí Y continuamos Hacia nuestro destino Luego, como bien digo Intentaremos mirar más cositas Pero de momento Por aquí Vamos a hacerlo Tal y como tenía previsto En un principio Aquí vemos Un camión con árboles No sé, la verdad que el juego Es que simplemente Haciendo lo que estoy haciendo Ya es divertido Luego en un futuro Como bien digo Se me desbloquearán más cosas Y iremos viendo Pero claro De momento como he jugado Lo mínimo Prácticamente lo que puedo ver Es lo que estáis viendo vosotros Y de hecho quería plantearlo Y de hecho quería plantearlo De este modo Precisamente para que todo el mundo Pues de algún modo Viese lo mismo que veo yo Hay mucha gente que está subiendo el juego Ya muy avanzado Y considero que no tiene Ningún tipo de Aliciente Para la gente que lo ve Porque es como Vale, ya estoy viendo todo Ya que me va a quedar Por descubrir a mí mismo ¿No? Por eso me gusta hacerlo de este modo Porque en cierto modo De esta manera Porque en cierto Estaría mejor dicha la frase Me gusta hacerlo de esta manera Porque en cierto modo ¡Ué! Porque en cierto modo Estamos descubriendo las cosas Los dos Bueno, todos a la vez Los dos, ¿sabes? Como si fuese uno y yo Eh... Tampoco se puede entrar aquí Oh, pero aquí hay máquinas Que fijo Que se puede jugar Pero no voy a jugar Pero vamos Que tiene toda la pinta De que se puede jugar ahí Y aquí hay un hombre Muy sospechoso Aquí entre la mesa Del ketchup Fijaos, fijaos, fijaos Este killo Quiere pelea Quiere pelea Quiere pelea ¿Qué? 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 ¡Ya! ¡Ostras! ¡Que tiene un cuchillo! ¡Que tiene un cuchillo! ¡No! 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 ¡Por detrás! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Saco la pistola Todo el mundo al suelo ¿En serio? ¿Pero qué cerda es? ¿Pero qué...? ¡Mmm! Todo por no pegar a la mujer ¡Por chiqui chiqui! ¡Vuelvo a pe... Es que... Es que no se puede ser bueno No se puede ser bueno Si no pegas a la mujer Te pega un tiro Se acabó Con esto no estoy diciendo Que ahora salgáis a la calle Y empecéis a matar mujeres ¡No! ¡Cuidado! Que igual yo mañana pongo las noticias ¡Chaval! ¡Mata a una mujer Con un pistolazo en la cara Porque Vegetta le dice... ¡No! 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 ¿Vale? Pero es que esta mujer Es un poco cerdy Porque cojo No la pego Saco la pistola Para intimidarla Y... En fin Venga Cogemos este coche Que me lo han dejado aquí aparcadito Solo para mí Vale Es mío Lo que pasa es que se me ha quedado La llave dentro, ¿eh? Lo digo por si... ¡Oh! Vegetta ¿Estás atracando un coche? No lo atraco Lo tomo prestado Porque se me han quedado La llave dentro Es una cosa extraña Pero es así Vale Más cerca que antes He visto un camión de bomberos Al lado izquierdo Vamos que sí estamos Más cerca que antes ¡Estamos! Directamente en la zona Donde quería llegar ¡Ay! Pues mira Vamos a intentar ir al teleférico Vamos para allá Todos a la vez Las... Un furgón de seguridad Podrá llevarte el dinero Que hay adentro ¿En serio se puede coger El dinero de... ¡Oh! Un camión de seguridad Las puertas O destruyes El furgón de seguridad Podrá... ¿Y cómo se destruye El camión de seguridad? ¡Ostras! ¡Ostras! Que aquí hay un tío ¡Ostras! ¿Qué? ¡Ostras! El dinero ¡Oh! ¡Seis mil! ¡Que me persigue la policía! ¡Lol! ¡El atraco perfecto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ostras! Y así es como se consiguen Seis mil dólares En un momento ¡Oh, chaval! Y si me llevo a subir... ¡Madre mía! Estamos subiendo a la policía La primera persecución policial En mi canal ¡Oh! Cuidado que ahora mismo No me ven Me voy a meter al bosque Esto es lo que hay que hacer Si alguna vez persigue la policía Al bosque Por aquí con los ciervos Mira, de hecho estoy viendo allí Una casa La típica casa Donde están los... Sí, digamos como Un albergue Vale Y yo he pasado la noche Aquí en el albergue Hombre, clarísimamente Aquí tengo el coche aparcado Y todo Yo aquí hago mi vida La policía no me ve Supuestamente por aquí no me ve Esto sí que está genial Que no lo he comentado Que la policía Por fin Si tú te escondes En un callejón O cosas así Es complicado que te vean Otras veces Simplemente con que pasasen cerca Ya dicen directamente Si no está... Aunque no estuvieses En su campo de visión Directamente te veían En esta ocasión En este GTA Está súper bien Porque es muy complicado Que si te metes en un callejón O lo que sea Te lo calicen A no ser que el policía Justo pase por ahí Entonces me encanta De verdad que el juego Está muy muy bien En ese aspecto De hecho lo que hay de ver Ahora mismo Vale Pues aquí tenemos El telesférico El telesférico Te he dicho mal Vale Y vamos a ver Si puedo subir Imagino que poder entrar ¿No? Vamos A ver Subamos 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 Madre mía Le pesa el culo A este hombre Eh ¿Deseo esperar Llegar a próximamente? Claro Deseo esperarlo ¿Cómo no? A ver este hombre ¿Qué me dice? Eh ¿Tú también estás esperando? Vamos a ser compañero De teleférico ¿Qué tal? Yo me llamo Vegetta Eh ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hombre no Ay El teleférico A ver A ver A ver A ver Oh Sí señor Vámonos 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 Dale 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 Don Dale No puedo bailar aquí Vale ¿Para qué se me vaya? Dale Venga Que quiero que se mueva El teleférico ¿No se mueve esto o qué? ¿No? Ah Vale Diez dólares Ostras Pues está caro Ah Mira Y si damos aquí Cambiamos de vista Ay Qué bonito ¿Qué, qué, qué ¿Qué se me va esto? Wow Qué vista de De eso ¿Sabes? Aquí están moviendo Los coches Por debajo Madre mía Qué, qué, qué Cosas os enseño No diréis que conmigo No veis cosas curiosas A ver Seguimos subiendo Qué bonito El teleférico Vas a subir hasta lo alto De la montaña Ahí cogemos una moto Y bajamos Si es que hay una moto Imagino que sí Sería lo típico Yo pondría una moto En lo alto O tal vez una avioneta Me gustaría ir al aeropuerto Pero todavía no sé dónde está Tengo aquí el mapa De hecho tengo aquí el mapa En el juego En la caja de esta Pero no No la Que bien huele Huele nuevo macho Vale Subimos Teleférico Seguimos subiendo Uy mira ahí Árboles Y cosas Y teleféricos Subimos en el teleférico Qué bonito todo Qué hermosura Qué hermosura No sé si es amor O si es pasión Y bueno y mientras os cuento La historia de mi vida Yo era un hombre Que antes era atracado Bueno esto no es spoiler Porque técnicamente Lo vais a ver Al principio del juego Este hombre Para que os situéis Vamos a ver Franklin Que es el personaje Que me cogí en el anterior gameplay El hombre negro Pues ese hombre Digamos que hace trapicheos Y cosas por el estilo Y este hombre Que llevamos ahora mismo Que sería Michael Si no me equivoco Si no me equivoco en el nombre Digamos que era un antiguo ladrón Que ahora Pues hace sus cosillas Pero está como ya más tranquilo Con su familia Y con todo el dinero Que ha ganado durante el tiempo Que ha estado Atracando bancos Y cosas varias Entonces digamos Que ambos personajes Se han conocido Por circunstancias X Y ahora podemos alternar Entre uno y otro Sencillamente son historias Completamente diferentes Pero que ambas Están comunicadas Por un mismo patrón Por así decirlo Que les une Y que seguramente La historia sea fantástica Porque tengo las ganas tremendas De seguir jugándola Lo que pasa Que como bien digo Considero que la gente Que se va a comprar el juego Es un poco tonto Por su parte Ver vídeos Donde muestren El modo historia Puesto que igual Les hace spoiler Que si no te puedes comprar El juego Sin duda Mírate la historia Porque no va a haber Ningún problema Y va a estar genial ¿Sabes? Pero yo lo digo Básicamente para que Pues hombre Si os vais a comprar el juego Lo que sea No os hagáis spoiler Ni nada de eso Vale Estamos llegando Oh que es eso Que es eso Que hay algo ahí Perfecto Ha sido un viaje largo Con la tontería Vamos a ver que hay He visto algo por aquí Oh que es esto Que Oh Has encontrado Una parte De una confesión Ostras Vale Para intentar descubrir El misterio De Leona Johnson Son como coleccionables Imagino que cuando Tengamos todos los Coleccionables De algún modo Podríamos descubrir Como fue el asesinato De Leona Johnson Que tampoco tengo Muy claro Quien es No más bien No es que tenga muy claro Sino que no tengo Una idea De quien es Ok pues estamos En la parte alta Y Y me dices Que para bajar Encima tengo que Volver a usar esto No 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 Tiene que haber Tiene que haber Otro método de bajar Este juego No puede No pueden Pensar que vas a subir Y vas a bajar así En el teleférico Dos veces Esto lo han tenido Que plantear de otro modo Yo lo haría De otro modo Uy Que hay montañeros Que hay montañeros Y esto donde lleva Oh que sigue la montaña Hasta la parte alta Un momento Hay Oh Mirad 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 Son como Oh que bonito Tío Se ve todo esto Madre mía Madre mía Chaval Te cagas en las bragas Que sexy soy Venga Subimos a lo alto Porque están viniendo Los montañeros Madre mía Montañeros Por favor Montañeros Yo he subido ahí En un momento Y estos irán cansados Y todo Hombre Si sprinto Como estoy haciendo ahora Se supone que subo La habilidad de mi personaje De sprintar O de aguante Cosa que está genial El hecho de subir las habilidades La verdad que me incita A hacer algún tipo De acción determinada Que tal vez Si no hubiese Esa especie de aliciente Probablemente no lo hiciese ¿No? Pero bueno Está curioso Venga subimos por aquí Oh oh Que hay un mirador Que hay un mirador Deja que salte la valla Que pasa Vamos a mirar por aquí Oh que bonito Que bonito Oh Motos He visto Lo que quería Y ha sido suficiente Venga Subimos Vámonos Que empiece la fiesta Venga Bajamos Sí señor Sí señor Madre mía Madre mía No 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 por ahí No por ahí No por ahí Sí No Sí señor Voy a morir Lo sabía No ¿Por qué? Y así fue como Vegetta Subió a lo más alto Y cayó Cual choricillo Cae en el plato de cocido Minutos musicales Patrocinados por Vegetta Continuamos Y bueno chicos Vamos a cambiar al personaje De Franklin Por hacer dos cosas En un mismo vídeo Ya que hemos Ay no Quería jugar al tenis Yo soy un tenista profesional Y hoy voy a jugar al tenis Hoy quiero jugar al tenis Hoy Cojo el coche prestado Y venga tú La policía justo detrás Ah tranquilo No pasa nada ¿Qué ha pasado? Madre mía Lo que va a costar hacer el puente Venga Nos vamos ¿Qué es el puente? Una especie de cosa Para abrir un coche Entonces Se supone Que Si le doy al botón Start Podré comprobar Donde se encuentra Actualmente Un bonito campo de tenis Que está a tomar por saco A tomar por saco Ah ya no se puede jugar al tenis hoy Porque se ha hecho de noche Entonces ya Por matar dos pájaros Estoy por explorar esa zona Que no sé que habrá por ahí Fijaos Esa zona todavía está Oculta en el mapa Y quiero verla Vamos ahí Hola gente ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto Yo Yo de verdad Que contento De que usted esté bien Y en perfecto estado Venga Vamos para allá Que no se tarda Nada de nada Nada de nada Dos segundos ¿Eh? Dice dos Dice dos minutos Pero yo conduzco súper bien Porque yo Soy conductor profesional Aunque penséis que no Yo conduzco Y llevo años Fijaos Eso me lo quería llevar Me penséis que Olé Y esa vuelta ¿Qué os ha parecido? Lo habéis flipado Lo habéis flipado Metidlo Vejéis Oh increíble Ahora estamos llegando Por la típica zona Eh Superamericana Me dan por detrás Superamericana Típica de En plan con neblilla Un bosque Un policía persiguiéndome Todo Todo muy americano ¿No? Esto es así Así va la vida Hay tres policías ¿Quién quiere dos teniendo tres? Ya tenemos tres detrás No hay problema chicos Yo soy un tipo que Eh Ahí Venga Tú Casi Ay Te chocaste Pensaba que iba a hacer otra cosa Amigo mío Pero no Uy mira Allá a la izquierda Hay un coche bonito A mí me hace una curiosa Ahí Me hubiese gustado pararme Pero no ha sido Posible ¿Por qué? Pues porque me está persiguiendo Media ciudad Venga Nosotros con tranquilidad Tranquilos que yo esto Lo controlo Viendo otra gente Uepa Sí, sí, sí Ya Yo soy un Un ladrón profesional Por favor Me ofendéis pensando Uy va Si hubiese cocido el camión Yo controlo Yo controlo Ay Por aquí no es Vale Por media vuelta Con esto le vamos a despistar A los policías De forma increíble Qué sutil soy Madre mía ¿Qué te das? Me está quedando bonita Esta persecución Pero de narices Eh Del 1 al 10 Un 23 Sí, sí, sí Sí, sí Perfecto Ahí Ole Ole Y ole Y ahora venís si queréis Y como es un 4x4 Pues puedo ir por el campo A la perfección Eso sí me gusta mucho Que hay tracción Los coches 4x4 De verdad que se han atado Un montón por el campo Frente a los deportivos Y cosas de esas No sé El juego la verdad Que esta vez Han cuidado muchísimo Los detalles Que tal vez podíamos sacarle Como pega A las anteriores entregas Tal vez me hubiese gustado Que Que lo del personaje No sé Yo en los GTA Siempre he tenido La tontería De que me hubiese gustado Que el personaje Lo pudieses crear tú mismo Eso hubiese sido Que hace un Hammer Aquí parado Pero se cambió Un montón Viene la policía Tranquilo No pasa nada Esto lo controlo yo El Hammer me gusta Casi que el Hammer No pero el Hammer Creo que es mal lento Ahora vamos por el puentecito Fijaos que bonito Los paisajes que os enseño Mientras me persigue la policía ¿Eh? ¿Cuántas veces habéis visto esto? Un tío Pues enseñando paisajes A la vez Que va descubriendo mapa Y a su vez Le va persiguiendo la policía Pero eh Con tranquilidad Y además que me está quedando bonito En plan de que me estoy librando De todo lo que se puede librar uno Perfecto Me subo por aquí Ahí estamos Que no controlo el vehículo Buah chaval Buah venga Alguno más Un ciervo Un ciervo Oh no Vale Tranquilos Tranquilos Por favor Por favor No me dejes tirado Perfecto Ahí le hemos dado un poquito de emoción No penséis Por favor Vegetta hombre Que igual No 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 Emoción Se llama Uy va ¿Había ahí un gatito? ¿O qué había ahí? Al lado izquierdo Hombre Será un gato salvaje Gato salvaje Con tu pasión Con tu dulzura No Mato al ciervito Todo controlado Prosigamos Madre mía Es que soy Soy incapturable Ahora cuando me capturen Me las veo fino Una cosa que no se puede hacer Es cambiar de personajes En medio de una persecución O al menos eso Pequeño accidente Pequeño Pero no Tranquilos Que yo controlo Por favor Yo controlo el vehículo Tranquilos chicos Hombre Confíate en Vegetta Sabe lo que se hace Opale Ahí estamos Opa ¿Qué me está ahí? Uh 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 Y ya estamos en la costa Uh 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 Caravana hippie Uh 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 Y así es como se despista A la policía Y ahora Cambiamos al quad Que ya sabéis que yo con el quad Me llaman el quadtástico Es una especie de juego de palabras Increíble Que me he inventado ahora mismo Vámonos Oh 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 Aquí se celebran las típicas Fiestas playeras No ¡Eh! ¿Pero qué narices? ¿Por qué viene ese hombre a por mí? Vámonos Por aquí no hay salida ¡Uh uh 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 Vamos a ir para allá y hoy dejamos, al final no me voy a coger ya a Franklin, hoy con Michael, Michael. Eso es coche fantástico por si alguien no ha visto nunca la serie, porque igual soy joven, es una serie muy buena en su momento. Tenía un gran pelo, ¿cómo se llamaba este hombre? Yo sé que el vigilante de la playa se llamaba Mitch Bukana, pero ¿cómo era este hombre? No me acuerdo como... no me acuerdo del nombre del actor. Bueno, en fin, continuamos. Me voy a dejar en los comentarios, así a nivel informativo. Por aquí al lado derecho, ya tranquilos que voy en la moto. En la moto llego en un momento al club de tenis, porque yo en el club de tenis me gusta entrar con la moto. Otra cosa que luego me estrelle y tenga que coger otro vehículo, que también es probable. Oh, ese coche me gusta, ese coche que habéis visto ahí atrás y que acabé de ir a la izquierda ahora mismo, es súper chulo porque por el campo va genial, es muy alto. Y no sé, la verdad que la persecución esa hubiese sido genial. Es que te emocionas con el juego, te emocionas. De hecho voy a ir por el campo porque así soy yo. Vamos por el campo. Sí señor, me gusta cruzar campos. Y caemos aquí. Madre mía, como me conozco, como la palma de mi mano me conozco el mapa. De mi nombre Vegetta. Sí, 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 sí. Como la palma de mi mano. Y me voy a meter por los caminos estos. ¿Por qué? Porque me los conozco. ¡No! Porque me los conozco. ¡Sí señor! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Que se me cae encima la moto! ¿La podré coger? La quiero coger, quiero coger la moto. Ponte derecha. Ponte derecha. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Hombre! ¡Hombre! Dudabais de mí, ¿verdad? No Vegetta. Gracias hijo. Por lo menos tú confías en mí. Ni nada. Ni nada. ¡Oh! ¡Oye, en serio! ¿Qué narices pasa? ¡Qué fresquita está el agua, por cierto! ¡Venga! Sigamos. Quiero ir al club de tenis. Ir al club de tenis, que soy un millonario excéntrico. Me gusta entrar así. En los club de tenis y cosas varias. Por aquí, por... ¡Ehhh! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Uy! Ese coche. Yo sé lo que me hago... Con mi vida... ¡Woooh! ¡Oh! 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 Sin duda, yo iré. Al club de tenis iré. ¡Tu, tu, 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 tu! Y, yo podría cortar toda esta parte. Fijaos, es que la gente ahí construyendo muros. Me pongo la... El casco... Me he parado para el casco, ¿eh? No penséis que me he parado para ver el muro, por favor. Como si no me conocieseis, ¿sabes? Venga, vamos para allá, estamos cerquita. Y el casco nos vuelve a salvar la vida Por eso es muy importante, chicos Vale, vamos a dejar de conducir Moto Porque pese a ser un millonario excéntrico Quiero entrar en coche porque tengo amigos en el club de tenis Y no me pueden ver con estas pintas Así que cogemos el coche Por favor, además que lo pide amablemente Se ha caído al suelo la pobre mujer Vale, ahí estamos Hombre, este no me gusta casi más, eh Para, 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 para Madre mía, voy, echo un cristo Ostras, chaval ¡Párate! ¡Uh! Pero, como me atropelle este Te parte la vida, quítate Ahí estamos, sí señor Esto es otra cosa Así sí podemos ir al club de De, de, de tenis Ya no sé ni idea a qué club voy yo hoy Venga, estamos llegando Esta zona ya es zona con pasta, gente con pasta Estas zonas no me dejan entrar a mí Porque vamos, yo entro aquí Y me quemo, ¿sabes? Es como si entra el demonio en la iglesia Me empieza a quemar Pues lo mismo me pasa a mí en estas zonas Venga Vamos para allá ¡Uh! Es mentira, eh No me quemo Aquí a la derecha Fijaos qué casitas, eh Estas casas estarían súper chulo Que se pudiesen atracar Como en San Andreas No sé si se podrá Hacer misiones de atraco de casas O cosas así Estaría genial La verdad que estaría chulo, eh Todavía no lo sé De verdad que no No quiero ver ningún vídeo Porque dirá mucho ¿Qué está subido esto? ¿Ha subido...? No, 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 no No quiero ver ningún vídeo Yo quiero ir a mi bola Y no quiero ver nada de nadie Nada de nadie Todo yo, todo yo Quiero jugarlo yo todo Quiero verlo yo todo Y ya está Ala, por aquí me meto Y aquí al lado derecho ¿Qué hay? Pues, hombre Clarísimamente El club de tenis ¿Me abrí las puertas? Ahí No está Jeffrey Un segundo Vamos a aparcar el coche aquí Que esta es Mi plaza para Creo que hay que entrar Por el otro lado Es que me he cambiado la entrada Ahí, un segundo Madre mía Cuando me vea Cuando me vea Jeffrey Con esta pinta Va a decir ¿Qué le pasa, señor Vegetta? Le diré Nada Un pequeño problema He tenido que ver el coche Y me he hecho daño Y me he manchado de pecho Mira, por aquí a la izquierda Tampoco ¿Cómo narices entra al club? Es que ya hace tiempo Que no vengo al club Entonces ¿Por aquí se podrá entrar? Eso es una piscina Quiero ir al maldito Ah, vale Ya sé por dónde es Creo que ya sé por dónde es Creo que es por aquí Luego a la izquierda Sí, lo que me pites Sí, señor Al club de tenis Ti, 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 ti Eh, aparca coches Aparca coches Madre mía Ya No era lo que antes No era esto lo que era antes ¿Podré entrar? No puedo entrar ¿Por qué narices? ¿Cómo se llega al club de tenis? ¿Cómo se puede jugar al tenis? Yo quiero jugar al tenis, tío ¿Qué, qué? ¿Qué he hecho malo en la vida Para no poder jugar al tenis? Ay, ¿por aquí se podrá ir? Oh, que por aquí, por aquí Por aquí se puede subir Esto ya es un avance Y ya estamos más cerca Uy, se puede llover La primera vez que veo lluvia Vamos a jugar al tenis con lluvia Me gusta Las emociones fuertes Ah, pero está chispeando sin más Tú, guapetona Qué pechotes tendrá cubiertos ahí Venga, sigamos avanzando A ver Por aquí Oh, por aquí se puede ir Vamos a jugar Un día de tenis con Vegetta Hola Soy Nadal Quiero jugar al tenis Oh, madre mía Ostras Bienvenida a la pista de tenis Este es el tutorial Venga, venga Uy, qué culito Cómo te mueves, hermosa Sí, 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 sí Mira cómo salta Mira cómo salta Sí, sí, sí Ah, vale Y para no sé qué Un set Tres sets Ok No, 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 no Normal No es mal No, 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 no es mal Ni para ti ni para mí Venga Tu estatística de fuerza Aumentará al practicar deportes Ah, qué bien Ah, qué bien Sacamos Y... Perfecto Allí Sí Oh, sí Punto Vámonos 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 Un poquito floja Pero porque estoy ya mayor Vámonos 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 Sí Te gusta, eh, pequeña Madre mía Que te estoy metiendo Y no hablo de la pelota Justita Cómo te gusta No Oh No Hija de tu Eh, eh, eh Te me tranquilizas Te me tranquilizas Estito loco, eh Un poquito floja Un poquito floja Para que te despistes, hermosa Vámonos 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 Nadal Sí, señor Besos al público Gracias Gracias No, no De verdad Que no es para tanto Cambio de lado Ya verás Tengo que hacer dos juegos Set partido Y te doy yo Venga Dámelo Ahí todo Hermosa Tienes una hermosa pel Cabecita de miel Yo te quiero Dar café Por allí No, 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 no Oh, oh Todo el despiste Que te he hecho Ven, saca, saca, saca Que mi primera vez Te está gustando, eh Te está Gustando la primera vez Ay Ay Oh Sí, señor Sí, señor Sí, señor Madre mía Cómo muevo mis caderitas Madre mía Cómo muevo mis caderitas No, 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 no te emociones 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 En una En una La que te estoy metiendo Estás quedando Anonadada Venga Vamos para allá Todos a la vez Ig Para allá we, para allá Por allá No, cortada Hijo de tu madre Toma 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 No te la esperabas esa No te la esperabas Mochuela Volvemos a sacar Esto ya está hecho Y No sé cuánto he dado esto Al final no sé si le he dado a un set o a tres Espero que sea uno Vale Venga, 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 venga Estamos a tope, madre mía Podéis avanzar si queréis el partido de tenis Si os queréis quedar lo podéis ver Perfectamente porque se me da De lujo, al parecer este Es mi juego Si antes lo digo, casi que sé Allí Y te hago todo el despiste por el otro lado Y ahora Me las estás pillando todas Allí, no Hija de su madre Sí, sí, no te emociones Que tengo una Si me hago este punto Me quedo yo con el set Ala Ahí estamos Ahora qué En serio Lo hemos hecho a tres Vale Lo hemos hecho a tres Vamos a salir Igual me pasa un poquito Sí Sí Ya está bien, hermosa Ya te he dado la paliza de tu vida Anda, dame la mano Hombre, hombre, hombre Qué paliza Continuar Ahí Bebemos agüita Sí, señor Espacio Ole, ole Mi culito Sí, señor Ya estoy Vamos Como nuevo Y ya no No he subido ni siquiera un poquito de aguante O algo Pues en fin Me he quedado con las ganas En fin, chicos Aquí voy a dejar el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Hemos jugado al tenis Hemos explorado mapas Hemos cogido motos Hemos visto en el teleférico Cosas muy curiosas Así como hemos encontrado un objeto oculto Todo esto y mucho más aquí En mi canal Y ahora Entra cabecera ¿Sabes? Yo me imagino Algún día tendré cabecera Y cosas de esas Pero bueno A día de hoy No me lo puedo permitir Un equipo hay que me trabaje para mí Para hacer esas cosas Pero algún día Algún día En coche, en coche, en coche Comundo Pues sin duda se agradece Y para ello Tenéis que dar like Me gusta Y ayer llegamos a 27.777 No, es más Superamos los 30.000 likes Así que si hoy volvemos a esa cifra Pues como vuelvo a decir Tendremos más grande fausto en el canal Más seguido por así decirlo Si no, pues sin problema Lo seguiré subiendo Porque me gusta mucho Pero que tampoco Quiero obligaros a que hagáis nada Que no queráis Ni mucho menos Lo que pasa es que yo me lo paso muy bien Y hoy la verdad Que me apetecía mucho jugarlo Tal vez lo hubiese traído este gameplay Mañana Pero ya que me lo pedisteis muchos Y lo Abotasteis así Pues hoy Y si queréis que mañana otro Pues ala Abotar se ha dicho Y bueno chicos Hoy estoy como entre Super entusiasmado Y en fin En caso que aquí me despido Un besazo Un saludo Like Y cualquier comentario Os agradece Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!